Buenas tardes, mi nombre es Domenica Cruz y aquí nos acompaña María Pesina, que es una periodista que trabaja mucho en esto de la tecnología, que es por lo que nos reunimos hoy. Voy a hacerte unas 12 preguntas sobre tu trabajo y otras cosas para comenzar. ¿Ya? Muy bien. Ya, entonces vamos con la primera pregunta. ¿Tú ya sabías o tenías alguna idea de que ibas a estudiar cuando seas mayor? No, yo tenía varias cosas en mente. Quería estudiar teatro, quería estudiar cine, estaba como más enfocada al tema artístico y terminé estudiando comunicación social porque, digamos, mi familia no estaba muy convencida de que ingresara en los caminos artísticos. Entonces, comunicación social tenía como un amplio espectro, digamos, tenía un poco de arte, un poco de escritura, un poco de cine. Entonces, ahí fue donde decidí que iba a estudiar eso. ¡Guau! Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué año iniciaste tu carrera? No me acuerdo, Doménica. Ya hace mucho tiempo. La universidad fue en el 93, si no me equivoco. Después de eso estudié cine en Italia, que fue creo que en el 2000, y después me fui a Ginebra, a Suiza, a hacer una maestría de género. Esa maestría no la terminé porque me salió un trabajo en Ecuador y me vine a trabajar aquí por un año y terminé, tengo ya 17 años acá. Y aquí estudié género, una maestría de género, y en esta maestría, digamos, comencé mi investigación sobre las mujeres científicas, ¿no? Y ahora estoy estudiando un doctorado en Flaxo, que también, digamos, mi trabajo de investigación se enfoca exclusivamente en el tema de mujeres científicas también. O sea, tengo ya unos 10 años aproximadamente investigando sobre tanto el aporte, la investigación, visibilizando a las mujeres científicas, tanto a nivel nacional, o sea, aquí en Ecuador, como a nivel internacional. Muy interesante. Wow, en serio. Bueno, ¿cómo te sentiste al iniciar tu carrera? O sea, no tuve muchas dificultades, en realidad, este, creo que cuando estudias, bueno, principalmente en mi carrera de pregrado, que estudias comunicación, quizás me sirvió mucho ser una persona un poco sociable, digamos, con ciertas destrezas discursivas. Entonces eso, digamos, habría como un campo donde la, el tronco académico no se me hacía tan complicado, ¿no? Y me gusta mucho escribir. Entonces, para ser periodista, en realidad, digamos, en la escritura, sobre todo en el periodismo escrito, es importante tener una buena relación con lo que es este, el tema de lectura y escritura, ¿no? Porque es la única manera que hay para poder, digamos, este, plasmar en papel lo que estás escribiendo, lo que estás investigando, la noticia que vas a dar, ¿no? El uso del lenguaje es súper importante. Entonces, no tuve grandes dificultades. Después estudié, como te decía, género y en desarrollo en la, en la Universidad de Flaxo, Ecuador, y quizás en ese momento ya con cierta madurez hubo quizás materias que, bueno, no es que se dificultaba, pero sí, sí era un poco más compleja porque tenía más desconocimiento, ¿no? Pero creo que fue el momento donde, donde disfruté más este, el aprendizaje, porque es un aprendizaje más especializado, y este, donde, digamos, me desvié un poco de mi carrera y me dediqué ya a, digamos, a la investigación en el asunto, en la cuestión que te he planteado, ¿no? Que es el tema del género y la ciencia. Entonces, eso como que abrió un nuevo camino, este, tanto personal como profesional, y bueno, me siento súper satisfecha porque a veces es un poco complicado descubrir o redescubrir las cosas que realmente a uno le gustan, ¿no? Y esto, este trabajo que hago yo, pues es un trabajo que más que gustarme, me apasiona mucho. Muy bien. ¿Y cuáles dificultades has atravesado durante tu carrera? Bueno, yo creo que las dificultades que yo he tenido a lo largo de mi carrera, este, son muy similares a las que quizás pueda haber tenido cualquier mujer en cualquier parte del mundo, ¿no? Este, yo creo que una de las dificultades puede ser, digamos, este, esa desvalorización del aporte de las mujeres en el campo, por ejemplo, en el campo de la comunicación, siempre ponen a las mujeres en una ruta informativa como para cubrir el tema de familia, de sociedad, quizás de cultura, pero temas como economía, tecnología y ciencia siempre son elaborados y producidos por hombres, tanto también quienes dan la información, o sea, las fuentes informativas son hombres. Entonces esa división como dicotómica y binaria entre lo que es ser mujer y lo que es ser hombre también afecta, ¿no? La condición y la situación en cualquier carrera. También creo que, que bueno, el hecho de ser mujer en muchos casos tampoco te valorizan económicamente como a un hombre. Entonces también este viví una situación en que yo tenía un cargo similar al de un hombre o bueno, con las mismas responsabilidades y él ganaba más que lo que ganaba yo o cualquier otra compañera, ¿no? Entonces esa diferenciación salarial pues no tiene ninguna justificación y siempre los casos que afectan son a las mujeres, ¿no? También el tema de conciliación laboral y familiar es como complicado, ¿no? Que es algo que no le suceda a los hombres porque a las mujeres cuando tenemos hijos pues a veces no es compatible con nuestras actividades profesionales y pues tienes que a veces elegir qué es lo que tienes que hacer. Entonces cuando yo tuve mi segundo hijo pues tomé la decisión de no trabajar por un tiempo porque ya se me era complicado tener dos hijos y un trabajo que estaba lejos de mi casa. Entonces esas situaciones tampoco las experimentan los hombres, ¿no? Los hombres pueden tener uno, dos o tres hijos pero digamos no hay ninguna limitante en su trabajo que le impida desarrollarse libremente como pasa en el caso de las mujeres que no podemos digamos sostener un trabajo a tiempo completo con ciertas demandas de actividades y tener familia, ¿no? Entonces creo que son como asuntos que no solamente digamos en mi caso me afectan, sino creo que es una singularidad que ha sido visibilizada y denunciada en distintos campos de lo que es lo laboral y la mujer, ¿no? Cuando una mujer destaca dentro de un área también hay una dificultad que se llama digamos como una epistemología, la autoridad epistémica, ¿no? Que quién es la persona que tiene el valor del conocimiento. Normalmente si estás en una reunión y hay la gran mayoría de hombres cuando habla una mujer pues siempre la mirada se va hacia el hombre que tengas más cercano. Entonces eso es una parte de esa significación que le dan a las mujeres de que no tienen una autoridad epistémica, una autoridad cognitiva, o sea que las mujeres no son capaces de relevar una ubicación de poder como la de los hombres, ¿no? Entonces eso también surge de que hay una escala, o sea, para subir a posiciones también a las mujeres le cuesta mucho más. Entonces sí he experimentado lo que ciertas situaciones que te he planteado, pero no creo que no es un tema de capacidad o de incapacidad, sino es un tema cultural de relaciones de género que existen dentro de nuestra cultura y nuestra formación. Claro, estoy totalmente de acuerdo en eso. Y bueno, ahora cuéntame qué es lo que más te gusta de tu carrera. Bueno, creo que lo que más me gusta es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, compartir con gente joven que se interese en estos temas. Me gusta visibilizar el aporte y el trabajo de las mujeres. Creo que eso va a lograr en otras generaciones que la mujer se haga su presencia en ciertos campos que han sido como dominados por los hombres se naturalizan. Creo que esos trabajos, digamos, de investigación en la academia y las clases son fundamentales para cambiar ese mapa mental que tenemos con respecto a los roles y la situación de las mujeres en la sociedad. Entonces siento mucha satisfacción porque es un trabajo que también me permite a mí generar críticas internas de nuestra situación, pero también visibilizar esas problemáticas, los obstáculos que nos enfrentamos y que eso se difunda y se comunique a otros grupos más jóvenes que pueden, digamos, asimilarlo con mejor atención y pueden quizás en algún momento cambiar estas relaciones de poder que puedan existir y que todavía existen entre lo que son hombres y mujeres. Bueno, cuéntame qué valores consideras que fueron importantes para el desarrollo de tu carrera. Bueno, yo creo que, bueno, una de las cosas que creo que es fundamental es que te guste lo que has hecho, lo que has decidido hacer, ¿no? La otra es que yo creo que siempre hay que buscar el espacio para seguir estudiando, profundizando los temas, yo creo que salir de nuestro espacio de confort es muy importante. También creo que mi carrera y mi ejercicio profesional me han abierto muchas puertas y ha establecido muchas redes y conocido mucha gente que se ha hecho, además de entablar una relación afectiva, de amistad, también son personas que me han ayudado a seguir adelante, a aprender más, han tenido una generosidad en el compartimiento del conocimiento, me han abierto muchas puertas para escribir en otros países, para hablar de mi trabajo en otros países, en congresos, en conferencias, en seminarios, en charlas magistrales. Entonces me ha abierto un mundo que creo que es importante y que además hay mucha satisfacción, porque además ves como la gente empieza a citarte en sus trabajos, te llama para que tú seas también una persona que aporte y complemente sus investigaciones, entonces sientes que estás en buen camino, ¿no? Y creo que este tema que yo trabajo es un tema que además se está haciendo cada vez más visible, sabemos que ya más gente joven está visibilizando los aportes de las mujeres en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, conocemos por ejemplo a más mujeres de otras épocas que han colaborado en los cambios significativos de la ciencia, que han logrado hacer invenciones importantes que aún utilizamos, en fin, creo que eso ha hecho que poco a poco reconozcamos que las mujeres en ciertos campos de valoración, digamos que dominado por lo masculino, pues se empiezan a normalizar y a naturalizar y no la tratemos como personas excepcionales, como personas que rompieron la regla, porque a nivel cognitivo tanto el hombre como la mujer tienen las mismas competencias y capacidades, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido bastante satisfactorio, sobre todo el contacto con las personas, creo que ha sido algo que no hubiese podido lograrlo si hubiese estado en otra área, ¿no? Igual la comunicación y el periodismo es una carrera muy sociable, ¿no? Es de mucha sociabilidad, conoces a mucha gente, pero el grado de involucramiento que existe cuando haces investigación es otro tipo, ¿no? Es un nivel mucho más profundo de trabajo continuo, de relaciones constantes, entonces yo en realidad tengo muchas satisfacciones con lo que he realizado y con lo que estoy haciendo. Bueno, y tú, ¿cómo ha sido tu trayectoria profesional en un campo donde la mayoría son hombres? O sea, siempre es complicado por lo que te decía, ¿no? Porque las mujeres no nos toman como figuras con valor cognitivo, ¿no? O sea, el conocimiento válido siempre ha estado relacionado incluso hasta un tipo de hombres, ¿no? Hablamos de hombres blancos, de hombres de clase alta, media alta, europeos, de más de 50 años. O sea, fíjate que el conocimiento cuando un hombre tiene más de 50 años ya es como una institución, ¿no? Es un profesor, si es más joven, hay esa cosa que es el aducentrismo, que como que no los consideras todavía como capaces de, ¿no? Entonces, yo creo que eso, digamos, sí, de alguna manera ha sido una dificultad, pero yo creo que las condiciones ahora son un poco diferentes, ¿no? Hay más denuncias, hay quizás un grado de respeto, o la gente piensa más el tema cuando quieres desvalorizar el trabajo de alguien, de una mujer, lo piensa más porque saben que hay como, digamos, una tensión social sobre eso. Entonces, creo que esas relaciones de género entre hombres y mujeres todavía son complejas en estas áreas de conocimiento, que son áreas, digamos, que han sido históricamente dominadas por los hombres, ¿no? Entonces, la penetración, el ingreso de las mujeres en estos campos logran, digamos, cierta incomodidad y cierta desvalorización que todavía es evidente, pero que creo que está cambiando. O sea, no es lo mismo la época nuestra que la época cuando Marie Curie empezó, o sea, era la única mujer. Ahorita vemos que hay más mujeres en la ciencia, más mujeres en la tecnología, se empiezan a feminizar esos espacios, aunque todavía siguen siendo minorías, pero ya, digamos, en relación con otras épocas, ya hay una presencia significativa, las mujeres estudian mucho en la universidad, es la población con más, digamos, la población femenina a veces supera a la masculina en muchos ámbitos, todavía en la matemática, en la ingeniería, en la química, en la física, aún siguen siendo relegadas un poco, pero porque también no hay estímulos desde la formación inicial, ¿no? Desde la formación inicial me refiero que cuando estás en el colegio puede ser que te topes con un profesor que te diga que las niñas no tienen capacidades para la matemática, que las niñas no tienen capacidades para la química, entonces, claro, eso de alguna manera va desmotivando o va desinteresando a las niñas a elegir carreras científicas, igual pasa en el hogar, ¿no? Que los padres quizás no estimulan por cuestiones culturales, entonces eso lo que hace es desalentar a las niñas a que tomen la decisión de meterse en estas ramas de la ciencia, y hace que, bueno, que sea todavía difícil nuestra presencia en esos espacios. Pero pienso que para ser un poco más optimista, los espacios están cambiando, ¿no? Las universidades vemos que hay cada vez más mujeres, que hay más hombres, digamos, que han trabajado su masculinidad en otro sentido, no en el sentido, digamos, de la época de nuestros abuelos, entonces que consideran importante y valorativo el trabajo y la presencia de las mujeres, entonces va cambiando, ¿no? Igual creo que la academia en sí es un espacio de mucho elitismo, donde todavía las mujeres tienen ciertas desventajas en publicaciones, por lo que te había dicho, que es más difícil, digamos, conciliar el trabajo académico con la familia, y también porque es más difícil lograr el ascenso y el desarrollo profesional en estos espacios, porque siempre han sido, la universidad siempre ha sido un espacio que ha sido, digamos, de una autoridad epistémica masculina, ¿no? O sea, hay más hombres en estas carreras que mujeres. Entonces, hay sus dificultades, pero creo que para cerrar el escenario de ahora es, digamos, favorable, y creo que se están evidenciando ciertos cambios sociales y culturales que facilitan un poco más la presencia de las mujeres en la ciencia y en la tecnología. Sí. Bueno, ¿y qué opinas sobre el feminismo? Bueno, yo creo que lo han satanizado mucho. O sea, el feminismo no es una imposición, sino una forma de ver el mundo, ¿no? Para mí el feminismo implica reconocer las diferencias que existen en el mundo y que siempre han existido, reconocer que las mujeres todavía tienen que seguir trabajando para lograr la igualdad. Y cuando hablo de igualdad, no es hablar de la igualdad, de que, bueno, yo quiero ganar lo mismo que el hombre porque sí. O sea, es la igualdad tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Que los hombres puedan llorar abiertamente, que los hombres puedan estudiar enfermería, que los hombres puedan estudiar parvularia. Fíjate que son cosas como muy especializadas que solamente estudian o hacen las mujeres, ¿no? Pero hay hombres que quieren hacer eso, pero por ciertos valores sociales o simbólicos no son capaces o no son elegidos también, ¿no? Que el hombre pueda ponerse una camisa rosada sin ser estigmatizado como con un valor, digamos, de, bueno, esta persona es rara o que una mujer pueda ser mecánica y no decirle marimacha. O sea, es tener una mirada incluyente, inclusiva de nuestros valores respetando al otro como es, ¿no? Entonces, el feminismo no es, no quiero ser mamá o el feminismo no es que la mujer tiene el pelo corto y tiene bigotes. O sea, el feminismo no es, eso es, digamos, una representación burda de lo que el feminismo en sí quiere. El feminismo ha logrado que tú entres a la escuela, que vayas a entrar a la universidad, que tengas libre elección, que puedas votar, que puedas abrir una cuenta de banco, que puedas manejar, que puedas tener un trabajo. O sea, son luchas que han hecho las mujeres durante la historia que no han sido dávidas, o sea, regalos que te han dado el Estado, sino que son a través de grupos de mujeres que han luchado para que nosotros tengamos este derecho. Y actualmente hay muchos derechos que todavía queremos alcanzar porque no vemos cuál es la diferencia de que yo tenga ausencias de derechos por ser mujer y el hombre las tenga todos los derechos en la vida. Entonces, yo pienso que el feminismo es necesario para cambios significativos en la sociedad, ¿no? Pero sin satanizarlos, o sea, sin decir que el feminismo lo que quiere es rayar paredes y cambiar, y que las mujeres tengan bigotes o pelo corto. O sea, eso es como, son mitos que se repiten para desvalorizar estas luchas porque hay gente, hay todavía poderes que quieren una domesticación de las mujeres. O sea, que las mujeres no salgan de la casa, que las mujeres se ocupan del hogar. Y eso, digamos, son decisiones que hacen que se represente a la mujer dentro de un campo privado y que no les disgusta que salga al campo público. Entonces, obviamente, el feminismo va a ser satanizado por esas personas, por ese grupo de personas, porque no es incompatible con lo que estamos buscando. Queremos tener los mismos derechos que yo no tenga que, me tenga que pagar menos que un hombre por el hecho de ser mujer, ¿no? O que yo no pueda salir a la calle en la noche porque tengo más riesgo de que me pase algo que si lo hace un hombre. Que yo pueda, digamos, tener libertades en políticas, que yo pueda expresarme como se expresa el hombre. Y así sucesivamente, ¿no? Hay cosas que a veces sentimos naturalizadas porque ya las tenemos, pero hay que pensar que las tenemos hoy en día porque hubo mujeres que lucharon por estos derechos que ahora tenemos, digamos, que nos parecen muy normal, ¿no? Entonces, yo veo bien el feminismo. Y qué, bueno, esta pregunta como que ya no la respondiste en otra, pero aún así, para que nos la expliques mejor, ¿qué pintas como mujer profesional de la falta de igualdad en los valores entre hombres y mujeres? Bueno, eso es una distinción que no solamente pasa en Ecuador, sino en muchos países donde en Ecuador el porcentaje es del 23% menos que un hombre, el salario de una mujer. Y yo creo que hay que hacer políticas públicas y políticas en el sector privado para garantizar el mismo derecho salarial que un hombre. ¿Por qué pasa que esas cosas? Porque hay como una cierta visión de que como las mujeres pueden ser madres y tienen derecho a los permisos de maternidad, la empresa va a perder, digamos, ese pago, ese tiempo que tiene la mujer con relación a su permiso de maternidad. O sea, piensan que las mujeres como se ocupan de la casa tienen menos tiempo para dedicarse al trabajo como requeriría en la empresa que la contrata. Entonces hay esa idea de que el hombre sí, en cambio, se puede disponer todo el tiempo para trabajar, entonces tiene un poco más de valor que la mujer. Que el hombre no se va a ausentar si llega a ser padre, que el hombre, si trabaja ocho horas, pues no importa porque hay una mujer detrás de él. Pero en realidad es una violación del derecho fundamental del trabajo porque no puede haber diferenciación salarial si ocupas un cargo igual a un hombre. O sea, una mujer no puede de ninguna manera pagarle menos que lo que cobra un hombre cuando tiene las mismas responsabilidades. Entonces creo que primero hay que ser una conciencia colectiva de las organizaciones privadas y públicas donde haya un estatus y una nivelación por cargos y una persona cumple con todo eso y esa persona es mujer, pues tiene un sueldo igual que un hombre o un sueldo que ya está limitado, establecido en ese cargo. También creo que la diferenciación salarial afecta mucho a las mujeres porque además de ganar menos, recuerda que tenemos una doble hasta triple jornada laboral. O sea, la mujer además de trabajar llega a la casa normalmente, no quiero decir que sea todos los casos, pero llega a la casa, tiene que trabajar, cuidarse los niños, hacer la comida, limpiar. Entonces eso no es reconocido en el campo laboral como un trabajo, sino como una obligación de la mujer. Entonces eso también, digamos, dificulta la posibilidad de que las mujeres puedan desempeñarse más en el trabajo. Y pienso que, bueno, que con esa política pública y esa política en los sectores privados de que reconozcan el trabajo de las mujeres, pues puede haber cambios significativos. Hay países que tienen mucho más porcentaje de diferencia, pero, por ejemplo, el BID, el Banco Interamericano, ha establecido, hizo un estudio donde hace un estudio de varias instituciones privadas en diferentes países, lamentablemente no estudió Ecuador, pero donde dice que estas empresas que empezaron a contratar eran más mujeres y los ubicaban en posiciones superiores, tenían mejor productividad que otras. Entonces la conclusión del informe era que la productividad subía al menos entre un 8 a 12% cuando había más mujeres en cargos de alta jerarquía, ¿no? Y eso lo que determinaba es que la participación de las mujeres, como somos multitasking, o sea, multitasking, tenemos una cierta capacidad organizativa y de productividad que no tienen los hombres, o sea, que mejoramos los espacios de trabajo cuando nos ubican en posiciones jerárquicas superiores. Entonces no hay que tener miedo de pagarle igual, porque además está fundamentado en estudios que las mujeres que tienen las capacidades y las competencias para ciertos cargos pues terminan dándole mayores beneficios a las empresas que aquellas que solo tienen constituido posiciones de hombres en ellas. Entonces yo creo que hay que reconocer y valorizar el trabajo de las mujeres y si tienes las competencias y tienes las capacidades que se deben adquirir en el puesto, pues tienen que pagarte igual que la del hombre que lo ocuparía con las mismas capacidades y competencias. Entonces eso es importante, digamos, que haya un cambio cultural laboral sobre ello. Bueno, entonces vamos por la última pregunta. ¿Tú cómo te ves en el futuro? No sé, si seguimos en pandemia aquí en mi casa, pero no, me veo en el futuro como soy. Yo digo que es muy lindo siempre tener la satisfacción de tener estos privilegios de estudiar, de investigar, de poder haber ido a una universidad, de estudiar en diferentes países, de tener una familia, de tener una casa. O sea, creo que son cosas que hay que entender que son ciertos privilegios, que no todo el mundo lamentablemente los tienen, ¿no? Y yo creo que, bueno, mi trabajo es un trabajo creo que me gusta mucho porque es reflexivo. O sea, siempre estoy, o sea, siento que a pesar de mi edad, siempre estoy en un constante cambio de tratar de mejorar el mundo, la visión del mundo, tratar de que la gente haya más sororidad, más solidaridad, más comprensión a lo distinto, a lo diferente, que sea un mundo más inclusivo. Yo no sé si logre hacerlo con mi trabajo, ¿no? Pero creo que al final lo que quiero en la vida es ser una buena persona, ¿no? Y creo que a veces con este contexto mundial que hemos visto de tanto individualismo y de tanta competencia, creo que hace falta más en el mundo gente buena que quizá gente que brille y que sea exitosa. Entonces, en realidad, a mi edad, en este momento en mi vida, más que el éxito que lo he podido tener en algunos casos, laboral, profesionalmente, académicamente, creo que es seguir disfrutando lo que hago y reconocer mis privilegios, pero tratar siempre de ser un poco mejor, pero mejor persona, más que mejor algo. Siempre cuando eres mejor persona, pues es más fácil compartir y disfrutar de la vida, ¿no? Y de la gente. Y bueno, esas han sido todas las preguntas. Te agradezco mucho por haber estado con todos nosotros y ayudarnos en este trabajo y compartir tus opiniones. No, a ti, Doménica, que te vaya muy bien y espero que sigas profundizando y trabajando estos temas, porque son súper importantes. Te agradezco por el espacio. Bueno, muchas gracias y chao. Ya, chao. Chao.